Hola mis preciosidades de cuervitos, en el shorty de hoy la tríada, la carta, te juzga severamente, pero bien, para bien, para bien, no te me espante. Todo tu esfuerzo y tus malos ratos llegaron al final. Estás cruzando aguas calmas. Tienes algo que es muy benéfico a tu favor. La gran sacerdotisa te ayuda tanto en lo económico como en lo de amorcito, que ya llegando a la otra orilla encontrarás calma tanto económica como en amores. Si estabas pasando rachas malas con tu pareja, esto se acabó. Vienen tiempos divinos para ambos. Y si no tienes pareja, en esa otra orilla está esperándote. Para darte la mano, estate muy pendiente del signo oculto. Puede que sí, puede que no, pero será de tal signo el que más te conviene. Gracias, gracias, gracias. ¡Ah! Olvida decirte, cuervita o cuervito, que en esta base de tu baraja tienes el 5 de espadas. Es la carta más retadora de triunfo para ti. ¡Yes! ¡Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo! ¡Bye, bye! ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Nunca más! ¡Suscríbase, suscríbase!